¿Qué es lo que está pasando con los candidatos del Partido Aprista peruano? Definitivamente los jurados electorales especiales de cada región y luego el jurado nacional en última instancia han resuelto excluir a varios candidatos del APRA en Lima Metropolitana, en Lima Provincias, en Ancash, en La Libertad e incluso en otras regiones del país. Y creo que esta es una demostración de que por razones y ciertos legalismos con asuntos de menor importancia realmente irrelevantes en la hoja de vida, se señala que no se ha dicho toda la verdad o que la hoja de vida no ha sido precisa o que se omitió declarar una motocicleta o un vehículo que ya no usa a la familia como un bien propio. ¿También le pasó esto a candidatos de Solidaridad Nacional que los excluyeron de las candidaturas? Le han pasado lo mismo, Juan, precisamente a candidatos de Solidaridad Nacional y de otras agrupaciones políticas, lo que demostraría que hay cierta intencionalidad política de señalar o excluir a candidatos de los partidos de oposición al gobierno, al señor Vizcarra. ¿Se puede decir que la propuesta que esbozó el ex congresista Mulder de Bacara Vizcarra, esto generó una especie de enfrentamiento con el gobierno? Bueno, yo creo que las expresiones del cabeza en lista, el primer miembro de la lista del partido aprista, puede haber generado, digamos, que el gobierno tome nota de que su permanencia en el poder del señor Vizcarra puede ser materia de una solicitud, un procedimiento de vacancia presidencial. Pero en todo caso, creo que el gobierno se equivoca de estrategia porque en el Perú la aprobación presidencial, en vez de ir creciendo, viene decreciendo. El señor Vizcarra, antes de que se cerrase el Congreso el 30 de septiembre tenía 42% de aprobación, luego del cierre del Congreso supera el 80% de aprobación y ahora todas las cifras indican que está por debajo del 45%, o sea, volviendo al estado anterior de aprobación presidencial que tenía en septiembre y con tendencia marcada a la baja, ¿no? En las próximas semanas su aprobación seguramente va a estar por debajo del 30%, ¿no? En definitiva, ya que quedan pocas semanas para la elección, la gente que quiere votar por el APRA, ¿con qué propuestas se va a encontrar? Bueno, fundamentalmente porque el APRA es un partido con historia que propone esta coyuntura, defender la democracia, la separación de poderes, evitar que se intronice el señor Vizcarra en el poder, que un proyecto autoritario de largo plazo pueda merecer el voto fácil de los ciudadanos. Creo que el Perú debe dejar atrás cualquier muestra de autoritarismo y apostar por el APRA es apostar por un partido democrático, de larga experiencia política, de lucha por la democracia y la libertad, que garantiza eso a los peruanos. Democracia, separación de poderes y sentar las bases para que nuevamente el Perú sea el líder del crecimiento económico en América Latina, como lo fue en los años del segundo gobierno del presidente García, donde las tasas de crecimiento anual fueron del 8% y 9%, lo que hizo posible que en solo 5 años más de 6 millones de peruanos dejaran atrás la condición de pobreza y formasen parte de la nueva clase media emprendedora que se puede comprobar se ha creado en el Perú en los últimos años. ¿Qué le puede decir a los peruanos que asocian al Partido Prista peruano con casos de corrupción? Bueno, la corrupción señalada hacia el APRA y al presidente García en especial ha quedado demostrada que tenía sobre todo una motivación política, ¿no? Yo milito en el partido de ayer a torre de los 16 años, el presidente García ha ejercido el poder en dos oportunidades y lo cierto que antes de su muerte la imputación principal es que había dictado una conferencia en Sao Paulo para un grupo de empresarios brasileños y que había sido retribuido con un pago de 100 mil dólares que para el nivel de estadista y de conferencista del presidente García era un pago que no tenía por qué echar sombra alguna sobre su licitud. Entonces, mientras que a otros presidentes Toledo se le imputa entre haber recibido 35 millones de dólares al señor Humala, 3 millones de dólares de odres y varios millones del gobierno chavista y a la señora Villarán 10 millones de dólares, una señora vinculada a la izquierda marxista peruana La imputación mayor contra el presidente García fue haber dictado una conferencia cuya retribución fue de 100 mil dólares Definitivamente no había otra motivación que la política para ensañarse con el APRA y ahora mismo quienes vaticinan que el APRA va a lograr una magra votación en la próxima elección de enero se equivocan porque el APRA ha demostrado que ha salido de situaciones adversas y de persecuciones siempre con la dignidad y con la frente en alta Por eso yo exhorto a los peruanos en el exterior, a todos aquellos que en los años de Fujimori tomaron el camino de emigrar hacia el exterior buscando mejores oportunidades que vuelvan su mirada al Perú para defender la democracia, la libertad y porque estoy seguro que tiempo más, tiempo menos todos los que ahora viven en Buenos Aires y en otras partes de América Latina o de Europa o Estados Unidos regresarán a su terruño, a su tierra natal, a reencontrarse con sus familias y engrandecer el Perú Muchas gracias Gracias